¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Mi experiencia hasta el momento ha sido muy buena ya que he podido facilitar la comunicación con mis personas lejanas y más que todo que es gratis. Nos hemos podido comunicar con nuestros familiares y así mismo poder cumplir con nuestras tareas académicas. Es una zona muy buena porque ya en esta pandemia ha permitido comunicarme con mi familia, mis amigos. Este es un medio de comunicación muy amplio porque nos sirve para mejor la comunicación, para hacer los trabajos, para mayor información, para informarnos de todo lo que está pasando.